Si tú supieras tanto yo te quiero La ola que rompe la luz Yo soy la arena que filtra tu alma Cuando me cubres con tu juventud Y te digo Quiereme Con tus miradas Quiereme Con tus palabras Quiereme Te necesito a ti Y te digo Quiereme Con tus caricias Quiereme Con tus abrazos Quiereme Sin ti no sé vivir ¡Ele! Quiero que sepas que tal vez mañana Será muy tarde para comprender Que soy el faro que alumbra tu plaga En el principio de tu amanecer Y ya verás que sin querer sentirlo Estos momentos volverán a ti Y será tarde para revivirnos No habrá un camino que te traiga a mí Y te digo Quiereme Con tus miradas Quiereme Con tus palabras Quiereme Te necesito a ti Y te digo Quiereme Con tus caricias Quiereme Con tus abrazos Quiereme Sin ti no sé vivir Y te digo Quiereme Con tus miradas Quiereme Con tus palabras Quiereme Te necesito a ti Quiereme Y te digo Quiereme Con tus caricias Quiereme Con tus abrazos Quiereme Sin ti no sé vivir ¡Ay! Yo te digo Quiereme Te lo pido Quiereme Con tus miradas Quiereme Te necesito a ti A ti A ti A ti A ti Yo te digo Quiereme Yo te lo pido Quiereme Con tus abrazos Quiereme Te necesito a ti A ti A ti A ti Yo te digo Quiereme Yo te lo pido Quiereme Con tus miradas Quiereme Te necesito a ti